Deja caer la cabeza, descalza aquí la cabeza, con la florita, descalza este hombro, ahí está, y descalza ya, y arriba allá, eso, tira la necesidad, la necesidad. Exhala, tira el aire todo, otra vez, tira el aire, un plodito en el cuello, es que no pesas nada. Y descalza acá. ¿No te dolió el cuerpo? ¿Estaba molida? ¿No te dolió el cuerpo? ¿No has tenido dolor de cuello? Un poco, sí. ¿Más arriba o la parte de abajo? En la de abajo. En la de abajo. Descansa la cabeza. Descansa la cabeza. ¿Sentiste? Sí. Descansa la cabeza. ¿No has tenido dolor de cuello? Un poco. ¿Y acá arriba o la parte de abajo? En la de abajo. Descansa la cabeza. Descansa la cabeza. ¡Ay! Descansa la cabeza. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Descansa acá. ¡Ay! 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 ¡Tu primer gusto! ¿Qué sentiste? ¿A gusto? Veré estrellita. ¡Excelente! ¡Ay!